que hace 20 años decidió emigrar de la provincia y erradicarse en Benidorm, en España. Está ahí. Germán Magri, querido colega, periodista deportivo, querido amigo, me da un muchísimo gusto poder hablar con vos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un placer. Es un placer para ti. La verdad que es un placer, es un placer enorme. Enorme porque después de 20 años de no haber regresado a mi país, es un poquito un cachito, como dicen ahí en San Juan, de sentimiento. Sobre todo lo que decían recién, que es el aniversario de San Juan el día de ayer. Créanme que recordándolo aquí, recordándolo cada año, recordando todo lo que uno ha vivido y esperando volver algún día de esto, volver realmente. Y es un placer, es un placer estar con ustedes. Germán, cuando seguramente en algún momento se pronuncia, se habla de San Juan, ¿qué te viene a la memoria? ¿Qué es lo primero que te viene a la memoria cuando hablas de San Juan, cuando hablas particularmente de esta, nuestra patria chica, a lo mejor tu infancia, alguna etapa de tu vida que te haya marcado? Siempre que me acuerdo de San Juan, me acuerdo del coque, me acuerdo de la vuelta de San Juan, me acuerdo del Sonda, me acuerdo del Vidicum, me acuerdo del Vique de Uyun, me imagino 20 años que han pasado, debe estar fenomenal, espectacular en este momento. Yo me acuerdo cuando recién empezaba a llenarse con esas cálidas aguas, y me acuerdo, no sé, de Albardón, de 25 de Valle, de Causete. Lo que uno realmente recuerda es todo aquello que le da la posibilidad del exterior, extrañar el hogar o la casa donde uno vivía, extraña el exterior, extraña la arboleda, toda la arboleda. Aquí no hay muchos árboles, lo único que veo son palmeras. Una rectificación, Lanzarote, Canarias, no venidor. Bien. Nosotros aquí estamos a 3.000 kilómetros de la península ibérica, estamos enfrente de Casa Blanca, de Marruecos, a unos 80 kilómetros, a 3.000 kilómetros de España, pero en jurisdicción española, bandera española, en siete islas. Una de ellas fanática del hockey sobre patines que es Tenerife. ¿Tú lo sabes bien? Sí, por supuesto. Ahí estuvo un montón de hombres, estuvieron muchos, muchos. Tal cual. Y hay muchos argentinos. Tal cual. En este momento. Y Lanzarote sería la capital nacional con su centro de alto rendimiento, que es La Santa, donde se prepara Alonso, donde se preparó alguna vez Induráin, donde lo hace Nadal, un centro de formación, digamos, de entrenamiento de alta calidad. La isla, donde se hace, se hizo ahora en mayo el Ironman, que es la penúltima fecha. Ustedes saben que es la penúltima fecha de Lanzarote, luego la fecha final se hace en Hawái. Y tenemos la... Yo tengo la virtud y el agradecimiento de poderlo ver aquí, pero no me conforma. No me conforma en el sentido de que San Juan es mucho más. Germán. Sí, es mucho más. Llevo 20 años acá, pero no me acostumbré. Recordale a la gente, a los amigos televidentes, en cuántos medios de comunicación trabajaste en San Juan, cuando empezaste, creo que tu primera radio fue Sarmiento, si no me equivoco. Con un equipo fenomenal, ¿no? Bueno, a ver si puedo recordar. Bueno, Ricardo Rodríguez, Gerardo Picón, Antonio Nacuzzi, Mario Castro, Enrique Jorge Finardi. A ver, que no me quiero olvidar. Estamos hablando de la década del 90, ¿no? Desde el 90, sí, del 90. Del 90, estamos hablando de esa época. Bueno, comenzamos con gente muy joven. Ahora estamos viejitos. Pero en esa época, en los 90, éramos gente muy joven que comenzaba a rodar, hacer sus comienzos. Claro. En el periodismo de contigo. Y bueno, tuve la suerte también de trabajar en Colón, de hacer algunos partidos de fútbol en TVO, no sé si estará. En el que se hicieron, también, a ver, uf, Santa Lucía, creo. Bueno, en medios también hicimos Radio Nacional, hicimos una vuelta de Mendoza. Claro. Para Radio Nacional. Todos fuimos con Mario Castro, Ricardo Rodríguez, estuvimos haciendo para Radio Nacional y para todo el país. Lo hicimos en Radio Nacional. Y la verdad, la verdad que es muy bien. La pasión, la pasión del periodista argentino es reconocida en todo el mundo. Es reconocida en todo el mundo. La pasión que pone es impresionante. Y lo último que hiciste en San Juan fue hockey sobre patines, si no me equivoco. Hockey sobre patines. Estuve haciendo hockey sobre patines y también estuvimos haciendo con Franco Muñani todo lo del baloncesto. Bien, bien. Bueno, y en España, ¿pudiste desarrollar esta profesión de periodista deportivo? ¿Tuviste la posibilidad? Fue el comienzo. Fue el comienzo cuando llegué aquí, un 7 de octubre del 2003, previo al Mundial de Portugal. El comienzo creo que fue en Portugal, creo que fue el 27 o 28 de septiembre del 2003. Yo me trasladé a la isla de Lanzarote en octubre del 2007. Bien. Comencé trabajando como la voz de un partido político, digamos, haciendo micrófono en un partido político provincial, llamado PIDE. Ahí comencé a conectarme con gente y, bueno, tuve la posibilidad de conocer a una persona que se llama Antonio Paul, que tiene un multimedia. Tiene un diario que se llama La Voz de Lanzarote, tiene un medio de comunicación radial que es Lancelot y también un canal de televisión que es Lancelot. Y también, digamos, el patrocinio o la licencia de Radio Marta. Y, bueno, un día faltó una persona para ir a cubrir un partido de fútbol y me mandaron a mí para un equipo de segunda división de la Liga Española. Claro. Y que se llama Lanzarote, la Unión Deportiva Lanzarote, donde está jugando con el Tenerife, con Las Palmas. Las Palmas ascendió ahora este año. Pero, bueno, en segunda división. Y entonces me pusieron ahí de relleno, porque faltaba gente. Y Paco García Caridad, que es el director de Radio Marta en Madrid, junto con Martín Talavera, me mandaron a decir qué pasaba. Tenía tres minutos para decir qué pasaba. Entonces yo empecé a hablar, a hablar, a hablar. Entonces me pidieron que si podía narrar algunos segundos el partido. Y terminé narrando casi todo el partido. Mirá vos. No querían dejar que dejara de narrar todo el partido. Surgió a flor la capacidad del relator. Sobre todo del argentino, sobre todo porque les llamó la atención la manera de expresarse. Yo copiando a muchos relatores de Argentina, de San Juan. O sea, yo no tenía definido mi manera de tratar. Entonces hice una copia de todos los que conocía que más o menos podían llegar a salir bien. Entonces traté de imitarlos. Y bueno, les gustó, les gustó. Y el director del Multimedio me dijo que me presentara el lunes, que íbamos a comenzar a hacer un programa. Comenzamos a hacer un programa conectado con Madrid, conectado con Las Palmas. Mirá vos. Y así con Barcelona y demás. Y bueno, tú. Me dio más o menos unos cinco años. Cinco años. Cinco años estuve trabajando. Y bueno, ya después me dediqué. Traté de hacer una empresa propia. Bien. De gastronomía, de hostelería. Sí. Una cosa que me sirvió mucho para la posibilidad de obtener la gente de mis hijos. Bien. O sea, sobre todo enfocarme en lo que iba a ser la universidad de ellos. Es porque en Argentina tenemos la grata posibilidad de tener una universidad gratis. Claro. Te cobra para pararte en la esquina, ¿no? Bien. Entonces teníamos que subvencionar un poco la carrera de los dos. Cosa ya lograda. Y bueno, ahora estoy un poco prejubilado. Haciendo algunas cositas para medios de comunicación, pero no grandes. No grandes, sino de forma de, más que todo, de información. Bien. Y actualmente, Germán, estás dedicado a tu empresa particular. ¿Qué es lo que está pasando? La actividad, digamos, más que todo empresarial, la dejé. La dejé por un problema físico. Y bueno, tratando ahora de recomponer un poquito mi vida. Quiero ir el año que viene a Argentina. Es una deuda que tengo y que necesito hacer porque uno extraña muchísimo. A pesar de que yo me he puesto, pero está la... en este caso. Bueno, muy bien, mi querido amigo. Ha sido un placer. Un placer realmente poder hablar con vos. Te voy a dejar estos breves minutos porque no quiero demorarte más porque sé que son pasadas las 12 de la noche largo allá en España. Quiero que le hables al San Juanino, a tus amigos, a todos los que te están viendo por televisión, que le mandes un mensaje. Bueno, la verdad, yo leo, escucho, que la situación no está bien en todos. A mí me tocó salir en el programa y me tocó. Y me tocó, yo leo, escucho, rodar muchísimo para tener la posibilidad de que hoy en día mis hijos tengan el estudio que tienen. Y me gustaría que piensen en su país, que piensen en nuestro país, que traten de buscarle la posibilidad de que las cosas canten, de que las cosas mejoren, aquellos que la tienen bien, que la cuiden, aquellos que la tienen más o menos, que traten de buscar la posibilidad de que sean las mejores. Pero bueno, irse a vivir afuera no es malo, pero tampoco es bueno. Siempre también extrañando, siempre también extrañando. No es fácil venir, no es fácil venir. Acá no te vienes a Europa y estás genial. Tal cual, tal cual. Necesitas muchos años para estar bien. Muchos más que quizás allá, porque eres un inmigrante, porque no tienes familia, porque no tienes muchos amigos, porque nadie te va a tirar la mano que te tiran allá. Seguro, seguro. Muy bien, Germán, querido. Te mando un abrazo, ha sido realmente un placer. Sergio Andrada y Omar Andrada, los dos, te mandan un abrazo porque trabajan acá con nosotros en el multimedia, en Diario El Sonda, están viendo la televisión y te mandan un fuerte abrazo. Te recuerdan con cariño. De acuerdo de los dos. De acuerdo de los dos. Gracias, Omar. Un abrazo para vos. Un abrazo muy fuerte para vos. Y dale un saludo muy grande, un abrazo muy grande a mi príncipe ahí, Daniel. Dale, dale, dale. Daniel también te manda un abrazo. Chao, querido amigo. Estamos en contacto permanente. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, qué lindo, qué lindo es poder hablar con sanjuaninos, qué lindo es poder hablar con amigos que hace mucho tiempo no están acá, pero que nos recuerdan y los recordamos permanentemente. No solamente por ser excelente relator, como Germán, sino también por ser muy buena gente. Por eso se recuerdan a las personas, por ser muy buena gente. Y muy buena gente, hemos dicho. Por eso voy con Andrés Canto, con Vanessa Olivares, porque todavía tenemos mucho que escuchar de ellos. Adelante ustedes. Bueno, gracias, Raúl. Qué linda nota, ¿no? Porque estas cosas que tiene la tecnología poder estar cerca de personas que están a miles y miles de kilómetros.